Ay, qué borrachera traigo, Dios mío en tu santo nombre Y aunque a alguno no les guste, tal vez ni a escuchar mi nombre Cuántas están diciendo, fuera mi marido este hombre Dicen que al que toma mucho, la huesuda se le lleva A mí me perro los ojos, porque le puse la prueba El día que quiso llevarme, le puse una borrachera Dicen que la vida es corta, y que no juegue con ella Pa' que nos hacemos güeyes, quien pone el destino es ella A mí me mandó la suerte, adentro de una botella Y vámonos para el ancho, la chula, compadre Arriba, saca tetas, enterro, compadre Yo a mi calle no le saco, las mujeres me fascinan Chaparritas o grandotas, la letra pa' mí es la misma Nomás que paren la trompa, me voy hasta la cocina Dicen que el que toma mucho, el chamuco se lo lleva A mí me perro los ojos, porque le puse la prueba El día que quiso llevarme, le puse una borrachera Dicen que la vida es corta, y que no juegue con ella Pa' que nos hacemos güeyes, quien pone el destino es ella A mí me mandó la suerte, adentro de una botella Música Música